¿Pero que hay que comer rasta? ¿Lulo? 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 Chauan, chaua, pa, pa, rasta Chauan, chaua, pa, pa, rasta Alberto Arias, si la hambre suya lo busca Y si no, que se vaya Te voy a coger mi camino para que nunca me busques Para que nunca me busques Porque te di todo mi amor, nunca lo valoraste Ahora pretendes buscarme Te di todo mi amor, nunca lo valoraste Sentir mi corazón y hasta mi tío me levaste Sentir mi corazón y hasta mi tío me levaste Ya no pretendas buscarme Agustín Juárez y Agustín Juárez Agustín Juárez y Agustín Juárez El tallo de la película y el rumor Doctor Guillermo Quintana Salúdeme a la pulgar Por su falsa promesa de amor Llora llora mi corazón Por su falsa promesa de amor Pero voy a coger mi camino para que nunca me busques, para que nunca me encuentres, ay. Llora, llora mi corazón, llora, llora mi corazón, por tanto que hay en tus redes, reacciones ya no vas más. El sobrino y el reo, papá, 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 ahí está. Llora, llora mi corazón, llora, llora mi corazón, llora, llora mi corazón, llora, llora mi corazón. No me busques que no vas más, llora, llora que no vas más, llora, llora que no vas más. Suena llora mi corazón Suena llora mi corazón Suena llora mi corazón Suena llora mi corazón Tú ya no me busques que tú no vas más Tú ya no me busques que tú estás cancelado Tú ya no me busques que tú no vas más Tú ya no me busques que tú estás cancelado Mujer tú estás cancelado Vendas ponchas Suena llora mi corazón Suena llora mi corazón Llora, llora mi corazón Llora, llora mi corazón No me busques que no lo amas Llora, llora que no lo amas No me busques que no lo amas Llora, llora que no lo amas Tú ya no me busques que tú no vas más Tú ya no me busques que tú no vas más Tú ya no me busques que tú no vas más Tú ya no me busques que tú no vas más Llora, llora mi corazón Llora, llora mi corazón Llora, llora mi corazón Llora, llora mi corazón No me busques que no va más